San Marquina Cuando beso tu boquita Cuando miro tus ojitos Estás suspirando Estoy suspirando San Marquina, San Marquina San Marquina, San Marquina Dulce caramelo, dulce caramelo Cuando me besas me abrazas Cuando me besas me abrazas Dejarte no quiero Dejarte no quiero Ay, ay, ay San Marquina ¿Qué nos está pasando? Te miro, me miras Suspiro, suspiras Te abrazo, me abrazas Eso es el amor Ay, Sanita bonita La fragancia de tus labios La fragancia de tus labios Poco me ha durado Poco me ha durado Bésame un día de nuevo Bésame un día de nuevo Que estoy a tu lado Que estoy a tu lado Ay, San Marquina Si tú me quieres Luego contigo me casaré Loco me tienes Loquita estás Desde ese día que te besé Ay, San Marquina Si tú me quieres Luego contigo me casaré Loco me tienes Loquita estás Desde ese día que te besé Ay, San Marquina Si tú me quieres Luego contigo me casaré Loco me tienes Loquita estás Desde ese día que te besé Ay, San Marquina Si tú me quieres Luego contigo me casaré Loco me tienes Loquita estás Desde ese día que te besé Baila, baila Pablo Mendoza Ahí con ganas Martín Abanto Santo Ramos Buena Richard Willy Con esos violines Raúl Fajares Carlos Sasañero Así lo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!